Nicolás va a la biblioteca. Si muchas aventuras quieres descubrir, a la biblioteca puedes ir. Nicolás va a la biblioteca. Quiere coger libros en préstamo y alguna película. Nicolás entra y saluda. Hola, buenas tardes, bibliotecaria. Hola, buenas tardes, Nicolás. A Nicolás le gusta mucho ir a la biblioteca. Ahí puede buscar información en el ordenador, puede disfrutar mucho escuchando cuentos. Nicolás puede ver exposiciones y además, en la biblioteca hay muchos libros que se puede llevar a casa. ¿Es difícil elegir? Hay libros de humor, de terror, de aventura, cómics. Hay periódicos, revistas, libros, discos, juegos y películas. A Nicolás le gustan los libros y el cine. Hoy ha elegido un libro de dinosaurios y una película de humor. Nicolás muestra su carnet de la biblioteca. La bibliotecaria lo registra en el ordenador y le recuerda que debe devolverlos antes de 15 días. Y colorado colorín, Nicolás va a la biblioteca. Llegó a su fin.